Como injusto, así calificó el embargo de la DGI a Canal 12 el teólogo José Mercado, quien agrega que es una muestra del proceso y autoritarismo y del poder que tiene el gobierno sobre Nicaragua. Y a la vez es una señal para los demás medios de comunicación que quieren seguir promoviendo discursos subversivos y críticos al régimen actual. Y esto desde luego es una censura a la libertad de prensa y también son formas en la toma oxígeno económico imponiendo multas y decomisando equipos que luego pueden ser utilizados en los medios oficialistas. Por otro lado, creo que también es un mensaje al empresariado opositor de nivel medio y esto tiene que decirse de forma crítica, puesto que en este contexto no existe este tipo de tensiones entre el régimen y los empresarios de alto nivel. Mercado agrega que es un signo que la situación puede empeorarse como en Cuba. No solo se controla los medios de comunicación, sino también las redes sociales creando algoritmos y controles que pueden reducir la audiencia de mensajes que se difunden en las redes sociales por grupos opositores. Y de las noticias que son negativas y desfavorables al gobierno. Es decir, son estrategias o ataques planificados con intenciones claras y concretas. Entonces, Canal 12 ha sido pionera en la crítica. En este sentido, es algo necesario que debemos destacar y también promover o invitar a la solidaridad del pueblo nicaragüense con Canal 12. Históricamente ha sido crítico al gobierno de Ortega desde mucho antes que otros medios de comunicación lo fueran. Noticias 12, Darlin Tellez.